Hola, ¿cómo están? Yo soy Yeli, bienvenidos a este coqueto canal. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Y bueno, seguramente se estarán preguntando por qué traigo este vestido. Y hay dos razones. La primera, porque me encanta este vestido y solamente me lo había puesto una vez. Así que quería volver a ponérmelo y pues me lo puse. La segunda, porque el día de hoy quiero hablarles de unos libros que me super mega encantan. Que es una de mis sagas favoritas y es... La Selección. Este video será sin spoilers, así que si tú no has leído ninguno de estos libros, no te preocupes porque no voy a decir absolutamente nada que te lo arruine. Tú tranquilo, puedes ver este video. Y pues bueno, espero que les guste mucho y ¡vamos a empezar! La saga de La Selección fue escrita por la autora Clara Cash, quien nació en el año 1981 en Carolina del Sur y se graduó por la Universidad de Ramford en Historia. El primer libro, La Selección, tiene 236 páginas, es de Rock Editorial y fue publicado por primera vez el 24 de abril del 2012. Este libro ha vendido 3.5 millones de copias alrededor de todo el mundo y ha sido traducido en nada más y nada menos que 32 idiomas. ¿De qué trata La Selección para ser un libro tan popular? Pues bueno, déjenme les cuento. El libro es una distopía que se desarrolla en un país llamado Ilea, en donde la sociedad se divide en castas. La casta número 1 es la realeza y va disminuyendo hasta la casta número 8, que son los más pobres. En este libro hay un evento muy importante que se llama La Selección, el cual es un tipo casting en el cual cualquier chica, sin importar de qué casta sea, puede participar y les van a tomar una foto y bueno, de todas estas chicas que participaron, van a elegir a 35, las cuales van a ir a vivir temporalmente en el palacio donde van a conocer al rey, a la reina y a su hijo, el príncipe Maxon. Y bueno, el príncipe Maxon va a conocer a estas 35 chicas poco a poco y las va a ir eliminando. Estas chicas se van a ver recompensadas monetariamente porque les van a dar una cierta cantidad de dinero a su familia. Entonces la familia de nuestra protagonista, América, pues está súper emocionada y quieren que ella participe porque como tienen dificultades económicas, si ella llegase a quedar en la selección, pues tendrían este dinero, lo cual les ayudaría mucho. Pero América no quiere, América no quiere saber nada de princesa, ni quiere saber nada de vestidos, de cosas del palacio. Ella lo único que quiere es casarse con Aspen. Antes de continuar me gustaría comentarles que es importante que se quite el prejuicio de, a pesar de las portadas que son súper lindas, se piensa mucho que es exclusivo para niñas, o bueno, para mujeres, pues estos libros. Pero no es así, cualquiera puede leerlo y disfrutarlo, de verdad que les va a gustar muchísimo. Así que hay que quitarnos los prejuicios de que este tipo de portadas son libros exclusivos para niñas, ¿ok? Bueno, continuamos. En este libro encontrarás romance, pero no es un romance empalagoso, sino que es algo muy bonito y muy tierno y de verdad te va a hacer suspirar a cada momento. Está muy bien fundamentado, no es como que se enamoran porque sí, ya sin razón alguna. Eso es algo que me gustó muchísimo. Es muy divertido ver el proceso de la selección, cómo eligen a estas chicas, cuándo llegan al palacio y se conocen y todo. Va a haber chicas que te van a caer súper bien y vas a querer que sean tus mejores amigas. Y va a haber algunas otras que no te van a caer para nada bien. Así que esto es muy, muy entretenido y muy divertido. A mí desde pequeña me ha encantado todo lo que tiene que ver con princesas, pero no en el concepto de una princesa que sea bonita y que tenga todo, no. Más bien el concepto de que las princesas tienen que tener una mentalidad diferente a las de las demás chicas porque tienen que gobernar y tienen que tomar las mejores decisiones para su pueblo. Eso me encanta, me encanta ese poder que debe tener una princesa y responsabilidad. De hecho, una de mis películas favoritas es El diario de la princesa. Esa película es genial. Y también me gusta muchísimo todas las que están relacionadas con la corona inglesa, sobre todo porque están basadas en hechos reales. Por ejemplo, la reina Elizabeth, quien se le llamó también la reina virgen porque nunca se casó y nunca tuvo hijos. También la historia de la reina Victoria, que tuvo que ser reina a la edad de los 18 años. Nadie creía en ella, nadie creía que por su corta edad pudiera gobernar bien y ella les demostró lo contrario. También, por supuesto, la historia de las hermanas Ana y María Bolena, que es fascinante. Creo que ya me estoy desviando un poco del tema, pero si les gustaría que hiciera un video hablando de estas cosas de princesas y reinas, déjenmelo aquí abajito para que todas nos completamos en princesas o príncipes, no sé. Bueno, continuamos. A la selección le puse 5, sobre 5. Y algo que quería comentarles es que hace poco revelaron que Warner Bros. compró los derechos de la selección. Entonces, en un futuro cercano, esperemos que nos estén anunciando la película, lo cual va a ser súper, súper genial. Y pues bueno, esperemos que pronto, pronto saquen la película. Otra cosa que quería comentarles es que Kiara Cass, en su página oficial, que les voy a dejar aquí abajito por si quieren visitarla, comentó que van a ser en total 5 libros. Los 3 primeros son de los cuales les voy a hablar aquí. El cuarto es el libro de la heredera, que aún no he comprado y pues no he leído, pero espero hacerlo pronto. Y el quinto va a salir en el año 2016. Todavía no se ha revelado cuál va a ser el nombre de este libro, pero sí, en total van a ser 5. Aparte de estos 5 libros, va a haber otro que va a ser como un complemento de la saga, que se va a llamar Happily Ever After. Les voy a dejar por aquí la portada. Este va a salir en octubre de este año y son varias historias cortas. De hecho, también en la página de Kiara Cass pueden ver exactamente cuáles son las historias que van a venir y al parecer va a traer algunas ilustraciones, lo cual es genial. Entonces, tenemos todavía mucho de la selección para este año y el que sigue. Siguiendo con las reseñas, vamos con el segundo libro, que es la EDI. En este libro vamos a conocer un poco más acerca de la historia del país de Ilea. La verdad es que es un libro mucho más emocionante, pero ya no tiene tanto romance como en el primer libro y hay algunas partes que son un poco desesperantes, así que por eso le puse 4, sobre 5. Pero igual sigue siendo un libro genial. Y bueno, vamos con el tercer libro, que es La Elegida. Cuando yo empecé el libro quería disfrutar página por página y la verdad me estaba gustando muchísimo, pero cuando llegué a la mitad del libro no lo pude soltar. De verdad, ese día fui a una fiesta, fui a un bautizo y ahí me tienen en la mesa leyendo y leyendo y leyendo y en el camino de regreso llegué a mi casa y de verdad hasta no sé qué hora me dormí en la madrugada, pero hasta que no lo terminé no me fui a dormir porque es súper emocionante. O sea, pasan cosas que no te esperas para nada. Tiene muchísimos giros. De verdad, este libro es increíble. Creo que es la combinación perfecta entre el romance de la selección y la emoción que tiene el libro de Laelith. Creo que lo combinaron todo aquí en serio. Este libro es increíble. Le puse 5 comas sobre 5 y de verdad súper súper recomendado. Y bueno, esto fue todo por la reseña de los 3 primeros libros de la selección. Espero que les haya gustado mucho y por favor ayudenme compartiendo este video con sus amigos y denme una manita riva si les gustó para yo saber qué quieren que haga más videos de este tipo. Y bueno, no olviden dejarme aquí abajito en los comentarios si quieren que haga lo de las princesas y les gustaron los libros si ustedes ya los leyeron o igual a lo mejor quieren que haga un video de cómo es el maquillaje y el peinado para este video. No sé, lo que ustedes quieran ya saben, déjenmelo aquí abajo siempre les contesto y pues bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta este punto del video. Yo los veo en el siguiente. ¡Nos vemos! Cuando de repente lo vi y él me vio y persona normal estaba viéndome con ojos de amor.